La Plaza Municipal Salomón Ibarra Mayorga fue la sede oficial del acto central por la celebración del 180 aniversario de la ciudad de Chinandega, hasta donde llegó toda la población para festejar este hecho histórico y trascendental. Y para conocer sobre Chinandega hay que tener presente los hechos y las personas que han protagonizado los hechos más relevantes de su historia. Esos hechos y sus protagonistas son, en resumen, uno, el establecimiento de los primeros pobladores en estas tierras en el siglo XIII a.C., pueblos ordinarios de América del Norte, de los que descienden los suquiabas o maribios. Como parte de los festejos, el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad otorga anualmente la distinción de hijo de electo ha destacado ciudadanos que han contribuido al desarrollo social, educativo, productivo y en todas las áreas que han brindado un valioso aporte a la comunidad. Este año la compañera Victoria de Jesús Gutiérrez, destacada colaboradora histórica del FSLN y combatiente histórica, así como el compañero Benito de Jesús López Rojas, también colaboradora histórica del FSLN y fundador de la Escuela de la Comunidad San Benito. Así también, la compañera Dora Justina Pastrana de Tinoco, colaboradora histórica y madre de héroes y mártires, fueron los que recibieron tan alta distinción. Una mujer realizada porque siento que mi pueblo no se ha olvidado de nosotros, los hombres que luchamos para ver una patria liberada de muchas cosas que en mi juventud no la pude ver. Pero hoy sí, me siento también tranquila por estar aquí compartiendo esta alegría con todos mis compañeros. Tenemos esos 180 años como ciudad, pero más atrás hay siglos y siglos de historia, aborígenes, conquistadores, la fe, las guerras y los desastres que nos han azotado, pero siempre chilandegas, una ciudad que ha demostrado nobleza, hidalguía en esa batalla y sobre todo sus hijos que han hecho de esta ciudad una de las más grandes de esta patria y una ciudad que ha sido siempre elemento de vanguardia en nuestro país. En el acto solemne también se entregaron reconocimientos especiales a destacadas personalidades del municipio, finalizando con una gala artística cultural que rindió homenaje al 180 aniversario de la llamada Ciudad de las Naranjas y reconocida como la segunda potencia económica de Nicaragua. Llevo un reconocimiento por mis labores, me siento bien con mi pueblo, mi partido y con mi comandante Daniel Ortega Samedra. Mi mamá tiene más de 50 años de tener este negocio, de venta de pepena, de frito de carne, de chicharrones, chicharrones con carne y ella nunca se imaginó que con esa constancia, esa perseverancia, ese emprendimiento que ha llevado a lo largo de toda su vida, nunca se imaginó que iba a aportar a la economía de este país porque su producto hasta Europa se ha exportado. En este modelo que promueve nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, dando esos reconocimientos, primero a los hijos dilectos que fueron nombrados el día de hoy y en segundo lugar a empresarios, comerciantes, profesores, profesores, destacados, personas que han aportado un poquito, un poquito, un granito de arena para el desarrollo de nuestros queridos científicos. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.